Se socializó el informe de situación de orden público y seguridad ciudadana que se presenta en el departamento de Nariño. Desde la Policía Nacional así se han desarrollado las acciones regionales. El reporte que da la Policía Nacional en el departamento de Nariño ha sido positivo. Hay situaciones que debemos mejorar, estructurar para tener los alcances que la comunidad requiere, exige. Sin embargo, siempre ha sido el llamado a que ellos se vinculen para las actividades de seguridad en el departamento de Nariño, que la seguridad es transversal a todos los eventos, eventos económicos, sociales, políticos y más ahora que están en el ejercicio electoral, que se requiere tener fortaleza en aspectos de seguridad para garantizar que estas elecciones estén con la mayor tranquilidad y transparencia que es lo que se requiere. La policía no cuenta con una buena tecnología para operar. Existe un automotor obsoleto, aseguró el coronel que se requiere de insumos para trabajar más por la seguridad de la comunidad. Bueno, el llamado es a la comunidad a que se vincule a los temas de seguridad, como hablamos, es transversal. Si no hay una seguridad, no fluye la economía, no surgen las comunidades, por eso estamos en la creación y fortalecimiento de frentes de seguridad, alianzas estratégicas que brinden información que permitan dar capturas con esas estructuras, con estos bandidos que afectan y dañan la sociedad. Afortunadamente hemos tenido unos buenos resultados en cuanto a capturas, pero no es suficiente, la misma comunidad lo indica, por eso es informen, ayuden y vínculen a las actividades de seguridad, que esto es entre todos, no sólo la fuerza pública, nuestro ejército, armada, policía, sino también en la misma comunidad, así como los temas de salud. Si no hay un autocuidado, se enferma a él, pero le echamos la culpa al sistema de salud. No, las medidas de seguridad van desde la casa, donde dejo el carro, donde dejo la moto, si cierro bien el establecimiento, si cierro bien mi hogar. Precisamente es un complejo realmente de nodos en temas de seguridad que usted se va a brindar desde que sale de su casa y por eso nos permita que la policía llegue a ustedes, vínculen a la policía, a la fuerza pública. Tenemos que fortalecer estos vínculos y por eso trabajamos desde la parte preventiva y tenemos estrategias como el de parques y murales, que hemos cambiado unos entornos, recuperados más de 50 parques, 60 murales en todo el departamento. Vamos a llegar a una estrategia que es nueva, que está bien desde el nivel central, apoyado por el Ministerio del Interior, traer nuevas patrullas que permitan llegar a los colegios para dar una capacitación a nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes en temas de prevención de consumo de estupefacientes, del bullying y otras violencias que se generan al interior de los entes educativos. De igual forma se refirió a la estrategia desde la institucionalidad para garantizar las próximas elecciones. Son unas mesas de seguimiento electoral en las cuales participan las autoridades en el departamento, se revisan los puestos de votación, este año hubo un incremento significativo en el departamento en mesas de votación y obviamente en los puestos. Estamos organizando con las fuerzas militares, es decir, toda la fuerza pública, las capacidades para lograr dar las garantías y dar la seguridad en todos estos puestos de votación, que son más de 926 puestos de votación aquí en el departamento.